Y ya lo veíamos en el spot del 21 al 24 Se va a estar desarrollando en el municipio de Bueyarriba El encuentro de arrieros y fabulaciones serranas Así que para conocer los detalles sobre este importante evento Que se realiza hace 22 años Tengo el gusto ahora mismo de conversar con Adrián Nis Álvarez Mojena Quien es la directora del Museo Municipal de Bueyarriba Y con José Ángel Oliva Mora Que es arriero de este montañoso municipio Muy buenas tardes a los dos Gracias por estar con nosotros en el centro de Frecuencia 2 ¿Es la primera vez que nos visita? No Ya habías estado aquí Adrián Coméntame entonces ¿Cuáles son las motivaciones de realizar un evento como este Que se ha mantenido durante 22 años Y se ha realizado siempre con mucha acogida Por los pobladores de Bueyarriba? Sí, bueno, primeramente agradecerles la invitación al programa Una vez más nos encontramos aquí Cada año hemos estado participando Para promover y difundir este importante evento Que se desarrolla en nuestro municipio Del 21 al 24 de junio de cada año Bueno, este es un encuentro Como bien lo dice el nombre Encuentro de arrieros y fabulaciones serranas En este evento se aprovecha para que nuestros arrieros intercambien Que cambien sus experiencias Cada día esa labor que desempeñan Que ellos realizan tengan la capacidad Y aprovechen la oportunidad de poder compartirlo No solamente entre ellos Sino también con los participantes que llegan a este importante evento Bueno, en esta 22ª edición del encuentro de arrieros y fabulaciones serranas Está dedicada al 65 aniversario de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos Al 60 de la muerte del miliciano Alfredo Marrero Núñez Y al arriero Ornel Manso Salgado Uno de los arrieros fundadores también de este evento Que va a participar con nosotros Así es, y también imagino que es muy emotiva La parte de las fabulaciones serranas Coméntame, ¿cómo se desarrolla esta parte del evento? Sí, esta parte del evento es una actividad que se desarrolla cada año en nuestro encuentro Se llama La Noche de los Aparecidos Donde nuestros arrieros nos cuentan esas fábulas, esas leyendas Esas historias que le han pasado en el trayecto del camino En altas horas de la madrugada Incluso cuando van a cruzar un río crecido Diversas leyendas de la mula sin cabeza De la mujer del vestido blanco Leyendas que han pasado de generación en generación Que pasan de generación en generación Incluso en esta ocasión a los participantes Se les ha convocado también a que cuenten las leyendas también de sus territorios Tenemos, por ejemplo, tenemos participación de la provincia de Cienfuegos Del municipio de Comanayagua Que también nos traen historias y vivencias de su localidad O sea que no es solamente en el municipio de Guayarriba En nuestro país completo existen este tipo de historias Y qué mejor momento para escucharlas Que en este espacio de La Noche de los Aparecidos Así mismo es Si también los niños me imagino que se inserten en estas actividades Que se van a estar desarrollando También talleres, conferencias Coméntame un poco también sobre esta parte Sí, bueno Nosotros estaremos iniciando el día 21 de 8 de la mañana A las 2 de la tarde Con el recibimiento y acreditación A cada uno de nuestros participantes Ya a las 2 de la tarde se estará inaugurando La exposición Camilo Cienfuegos Hombre del Pueblo Donde estaremos presentando objetos relacionados Con esta importante figura Que no solamente son objetos de nuestro municipio Sino también de otras partes de nuestra provincia A las 4 de la tarde podremos estar disfrutando Del proyecto infantil Colmenita La Colmenita de Hueas Rivas La Colmenita 28 de Enero Avejitas de Enero Precisamente es el nombre de este proyecto El cual estará presentando la obra No hay tiempo para descansar Una obra cargada de tradiciones Donde los niños a través de las diferentes manifestaciones artísticas Nos representan las tradiciones de nuestro territorio Entonces todos nuestros visitantes Podrán disfrutar de esta presentación En el cine Ataque a Boicito No solamente los que estamos vinculados con el evento Sino también para el pueblo en general Las diferentes actividades se estarán desarrollando En espacios abiertos Donde el público tenga acceso Y pueda participar e intercambiar Con los arrieros y los participantes que tenemos Ya en esta primera noche Estaremos realizando por primera vez En el encuentro de arrieros La noche de la guayabera Que es un espacio que realiza el Museo Municipal De manera trimestral Que en esta ocasión quisimos llevarlo A este encuentro de arrieros Por la importancia que tiene el rescate De esta hermosa prenda de vestir Y estamos convocando a nuestros participantes A ese día a utilizar esa prenda de vestir No solamente es llegar Sino participar en la actividad Y ser protagonista también Utilizando esta hermosa prenda Ahí estaremos disfrutando del órgano Melodías del 80 Y de los grupos de artistas aficionados Que tenemos en el territorio Ya para el día 22 Estaremos desarrollando una cabalgata En Mulo Desde el Museo Municipal Hasta la Casa Museo La Utilia Un museo que está en proceso De terminación ya Del mantenimiento constructivo Con un mejor confort Para nuestros visitantes Para que disfruten del contacto directo Con la naturaleza que tenemos allí En esta Casa Museo En todo el trayecto de la cabalgata No solamente llegamos Y se realizó la apertura En todo este trayecto Podrán disfrutar De el lavado con paleta en el río Una tradición que aún se mantiene vigente En nuestro municipio Además de eso Los niños deslizándose en Yagua Que todavía se mantiene En nuestro territorio Podrán disfrutar De diferentes opciones culturales De baile De la música Del mariachi Y gavilanes de la sierra Que están gustado también En nuestro territorio No solamente por los arrieros Sino por la población como tal Nuestras montañas Se estarán convirtiendo En un escenario No es solamente Presentar una actividad Sino poder disfrutar Del colorido de las montañas Los vestuarios De los bailarines Realmente va a ser Un momento importante Además de mucha alegría Y bonito Para el disfrute De todos nuestros participantes Ya estando En la Casa Museo La Utilia Se estará desarrollando La conferencia inaugural Y entre otras actividades Que se estarán desarrollando En este día Así es Y qué motivaciones tienes entonces Para participar como arriero Coméntame un poco Cuáles son Las técnicas Que van a presentar Porque tengo entendido Que también Van a estar intercambiando Sobre las habilidades Que tienen los arrieros Muy buenas tardes Para usted Y para los televidentes ¿Cómo es que se llama? Nosotros como arrieros Tenemos que Intercambio de ideas Competencias De rapidez Descargue Descargue Todas las experiencias Que hemos tenido En los transcurso De los caminos Todas esas cosas Se van a enfrascar Ese día Igual como Venido a la noche Del aparecido También Todas las anécdotas Que uno tiene Todo lo que uno vivió En ese tiempo Que uno lleva Ejerciendo esa función Y también vas a tener La oportunidad tú también De decir estas historias Sí, todo Todo Ahí va Todo se enfraga También en esta parte De las fabulaciones serranas Yo les agradezco Muchísimo que hayan estado Con nosotros Y les deseo Muchos éxitos En la realización De esta 22 edición Del encuentro De arrieros y fabulaciones serranas Gracias por estar con nosotros Vamos a una pausa Y enseguida Estamos de vuelta No tenemos la pausa Bueno Ya no tenemos tiempo Para más Lamentablemente Nos vamos a despedir Con nuestros amigos De Huellarriba Así que lo esperamos Mañana Justo a las 12 del día Para seguir dialogando Sobre temas Que seguro serán De su interés Nos vemos mañana Porque este programa Si se parece a alguien Es a usted Buenas tardes Música Música